Vamos a analizar el trailer de Zelda Vamos a hacerlo lento, poco a poco Escuchemos la música Cierra ahí Putas motos Yo aquí estaba pensando en Metroid, eh Mira, habría que poner eso al revés Aparte de eso A ver un momento, a ver A ver un momento A ver, aquí cuando he visto esto Ya he dicho, eso es Zelda Cuando he visto esas inscripciones Porque son iguales que las inscripciones del típico pergamino La pantalla de carga de Wii U De donde aparecen los Los guardianes Estas son las profundidades del castillo Y eso es el núcleo donde está Ganon Después de derrotar Pero es que yo no veo Ganon Es Ganondorf Tranquilos Van como en el elefante Es un mecánico Es un animal Es un animal, si Mira, 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 espérate, que esto es interesante Esas piedras azules son los cronolitos ¿Cierto? Son los putos cronolitos Son los putos cronolitos Esa es la puta energía ancestral En las profundidades del castillo ¿Tú crees que son las profundidades del castillo? Yo estoy seguro de que son las profundidades del castillo Seguro La rata Zelda se ha cortado del pelo No lleva el mismo peinado Se ha cortado del pelo ¿Ves? Se ve como el cuerpo Aquí como que está así como tumbado Sí Esto es como una especie de brazo Y eso es una mano que le está agarrando el pecho Sí, sí, es verdad Es una mano que le está agarrando el pecho Yo diría que eso es como un puto sello Que está conteniendo Porque mira, fíjate Que le está como conteniendo Y todo demás le va escapando Puede ser el sello de los sabios Que le pusieron en ocarina O los shakas Me va a haber peinado de Zelda por cierto Sí, muy chulo El ropaje de Link El ropaje de Link Lleva una hombrera Lleva hombrera Y debajo lleva ropa... Una gota de malla lleva Unos guantes creo que diferentes La espada maestra de... La espada maestra de BFW No la dejó en un pedestal Por lo tanto Eso lo dijimos Yo lo hice también en teoría Link no deja la espada del pedestal Por lo tanto Alguien lo va a hacer Porque en todos los celdas Vuelve y la deja Pero en esto no Cuando termina BFW No la deja No la deja Vale, seguimos Vale, vale Ese animal es el de las vacas estas Pero es como muy grande Espera un momento Es una especie de búfalo Es como un búfalo Es las vacas estas que nos encontró Sí, pero más grande Es la de los cronolitos La rata ya da el mal O sea la rata Y vamos... ¿Cómo se me dice la velocidad? Aquí no tiene A ver A ver Pero... Espera un momento Tío, ya verás Más rápido No, no Eso es rápido Eso es más rápido Bajo la... A 0,5 Eso es muy lento ya A ver A ver como la posee Vemos como es humano ¿Lo ves? Se mete dentro de la rata Pero no vemos... Y ese puente tío Que no es algún programa de edición de audio No Ponemos ahora para atrás lo otro Yo quiero poner eso al revés Tío, por favor Tío, por favor Tío, por favor Puede ser la clave 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 Es que a la ambiental Con unas inscripciones Eso es lo que yo me refería Que tiene un lavado de cara gráficamente ¿Lo veis? Bueno Yo lo veo igual Yo veo Si acaso un sistema de iluminación Es el mismo motográfico El mismo motográfico es Pero tiene algo nuevo Pensad una cosa también Celda La celda que se nos presenta En este Brazos de Wilde Es una celda muy inquieta Que siempre quiere estudiar más Lo que ha pasado en el pasado Sí, pero ahí se le ve más tranquila Sí, pero Pero sigue con su cosa Es decir, han resultado ya todo el problema Han vencido a Ganon Pero Quiere seguir descubriendo la verdad Vale O sea, sigue siendo ella Mira, aquí tenemos la imagen De como hay un sello conteniendo a Ganon Para que no se levante Que es que es un brazo Que es lo curioso Es un brazo, tío De hecho se ve el vendaje aquí En el antebrazo De un monje A lo mejor de un monje Seika Yo estoy convencido de que es algo de un Seika Esto es que no se puede hacer aquí, tío Lo descargo y se puede hacer de uno Pero se va a ver súper borroso Ya te lo digo yo Tienes en la espaciadora para disparar Para Mira, para Eso es Ganon Es Ganon Ganon, ganando Tiene el pelo, mira el rojo Pero justo te lo apagás Sí Es la momia o ese del deltoide Hostia, no me puedo imaginar lo que pueden hacer con esto, tío Claro, está momificado Igual que los monjes Seika Sí Exacto Están en el mismo estado Está momificado Mira, símbolo gerudo Símbolo gerudo Símbolo gerudo Símbolo gerudo Lleva los 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 mismos Las mismas pulseras que los monjes Sí O muy similares La mano La mano que lo estaba conteniendo Mira, está tapando Es la herida del pecho de Twilight Princess Es la herida del pecho de Twilight Princess Es de donde está saliendo todo el puto mal Claro, es como si lo hubiera modificado Estuviera contenido, pero la herida Fijaos en la ornamentación de la mano Es tecnología ancestral Skyward Sword No, Skyward Sword no Es Seika Es Seika, este no lo gira Seika O sea, directamente Para contener el mal dentro Pero el mal se está escapando de él ¿Tú piensa que esto significa Que este Ganondorf es el de Twilight Princess Porque esa herida en el pecho Es lo que Vamos, lo aclara Y de esa herida en el pecho de su interior Es de donde está saliendo el mal O sea, es como si fuese una fuente Es como si el mal estuviera dentro de él Que es lo que le pasa Que el mal está dentro de él Y quisiera escapar Como él ya no tiene vida Quisiera escapar Es la hastia Porque ese Ganondorf que hay ahí Es un contenedor vacío Es un contenedor vacío Y tengamos en cuenta una cosa Esto hasta ahora Lo que ha propiciado en el juego original Ha sido de esa energía Que se ha ido escapando Ha sido lo que ha creado Esa entidad rara Eso era Calamity Ganon Eso era Calamity Ganon Lo que volabas alrededor del castillo Esa energía que se está escapando Ahí Lo que se ha escapado ahí Lo modificaron Y lo contuvieron Pero se escaparía por la raja El mal El mal se escaparía por la raja En plan Giga En plan Giga Lo que estoy diciendo Si, si en plan Giga Y... Vamos a seguir ¿Qué dice la gente? Qué bueno que estuvisteis aquí No, man Son como los adornos de Winway No, yo sé a qué se refiere Pero no, no es eso Es lo de la torre Ganon a lo largo de todos los juegos de Zelda La torre de los dioses Se parece Ganon Ganon apareció en Ocaína of Time Y es el último intento de Ganondorf Para vencer a Link Y Ganon es el mismo No, no cambia No es que no lo dije Miren, miren para la 10 Esa es la imagen clave, tío Ahí está Ganondorf Vale, este Ganondorf No tiene patillas No Tiene el Pro muy largo Ah, mira cómo está Eso lleva ahí Años Años De hecho Ocaa, yo no descarto Que esto sea una Una línea temporal alternativa Esto es un Ganondorf joven De aquí podéis tener Alguna explicación Aquí podéis tener Alguna explicación Eso de que contaban En el primer juego Es que raro Es decirlo así Lo de los 10.000 años Es que si os dais cuenta No llevan los ropajes Llevan unas túnicas ahí O si fue un sacerdote Es tecnología ancestral Es decir El pelo largo Incluso lo ha podido ir creciendo Con el paso de tantísimos años Ahí momificado Porque el pelo sigue creciendo La muna es que es el pelo Por eso De hecho Por eso tiene el pelo tan largo Puede ser Y puede que lleve ahí Los 10.000 años Pero es un Ganondorf joven Bueno A ver Mira lo que tiene en la mano Lo está conteniendo él Lo está conteniendo él Porque quiere decir Que es un artilugio Seika Sí Claro O sea de ahí salía el mal Y van a contenerlo Van a contenerlo Al final llega Había 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 decidido Serguir a Ganondorf A Ganondorf En la familia Seika Dice Ese es el rey de Hyrule Sí Claro Con el tatuaje Con el tatuaje genudo En la espalda Es el rey de Hyrule Que es mi padre Que es pelo rojo Mira ¿Qué es eso? Eso es calamity Eso es el techo Calamity está muerto Claro Está pronunciándose Hacia el techo Pero no sé La masa de energía Esta maligna La masa maligna La tuve Mira eso es como Fíjate O sea eso es arquitectura Pero parece como Que se puso un guasión Link cogiendo a Zelda Que está más abajo Eso Esto es un templo Es un templo Eso es la entrada De donde está No hay ningún templo Con esa Eso no es el castillo O sea Me quiere decir En todo el mapeado De precios de Huelme Hay ningún templo Con esa entrada Oye Quizá el templo antiguo Pero no Puede ser como La torre de pirámide O sea La pirámide de Al Inquipo de Paz Algo rollo parecido Y si es el círculo del espejo No Yo creo Eso es patíbulo Eso es una cueva En las profundidades Yo digo que rollo A Link to the Paz Te lo digo yo Que son las profundidades De cárcel Pero es que hay niebla afuera Bueno Tiene sentido No, no Mira, mira, mira Una mano La mano está cogiendo al Link Un Wallmaster ¡Eh! Nos está sacando De ahí, ¿no? Los va a sacar De ahí Los va a sacar De ahí De esa mano De vámonos ¡Vamos, chaval! Mira, esto es definitorio Eso es Ganon Y la mano Y la mano está separada Y la mano Pero es la mano de Ganon No, esa es la mano Que le estaba sellando Fíjate porque tiene los brazaletes ¿Pudiera esto Esa mano representar Una entidad como Eh... El Heraldo No Porque este lo estaba conteniendo El Heraldo reclamando algo Quiere decir ¿Qué le puede interesar A alguien Del interior de Ganon 2? La maldad Que es la maldición El espíritu de Heraldo Sigo pensando Claro Eso es lo que se escapa Si te das cuenta Sigo pensando Lo que dice Dan Si te das cuenta Hay una energía verde Que es la que utiliza el Link Con ese artefacto Que tiene en la mano Es el mismo color Esa energía positiva Tiene toda la pinta De que es Un artefacto Que han creado Los Seikas Para contener Hace la tira de años 10.000 A Ganon 2 Pero se huela No creo que sea No, no, no Se huela Ah, Nuke Muchas gracias ¿Cuánto? ¡Banjo! 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 ¡Veinte pesos mexicanos! Mira, ahí hay Como dos personas Si os acercáis a la pantalla Yo es que no lo veo ¿Lo ves? Calla Me ha salido muy belleta Creo Creo que no veo una puta mierda Sí, yo también creo que no veo una puta mierda Vale Vale Vale, pero yo lo que creo es que es una sombra O sea, que está pasando algo con esto No sé si es que se está separando la mano Lo que quiero decir O sea, el hecho de que Ganon esté en esta especie de River Mortis También, también, también a entender que el momento en el que le sellan El momento en el que le sellan Es una muerte violenta Sí, puede ser la muerte de Ganondorf Quiero decir, a lo mejor Claro, pero... A lo mejor el tema de que surgiera el cataclismo Ganon en el cataclismo No es algo, como decir, intencionado por parte de Ganondorf Sino, a lo mejor una especie de experimento bien intencionado Pero que salió mal Es como un intento de doblegar el espíritu maligno de Ganon Y salió mal Porque, es decir, este Ganon yo no lo veo Dándose a una fuerza mayor Entregándose a una fuerza mayor Puede ser dos cosas O lo que ha dicho Dan, que lo sellen Que sea el momento de su muerte Que lo sellen ahí O lo que tú dices Y si lo sellen así ¿Qué puede ser lo que hay? Puede ser, simplemente ¿Dónde fue sellado Ganon? Dentro de otras líneas temporales Ganon ha sido prisionero No, en Ocarina En Ocarina, yo hablo de Ocarina Se ha intentado enjuiciar En Ocarina fue en la trifuerza, eh Se ha intentado Fue encerrada la trifuerza, en Ocarina Pero ha sido apresado Sí, bueno En una de las líneas temporales de Ocarina Que es la que da Twilight Princess Se le captura y se le enjuicia Y se le ejecuta Sí Claro, es que esto es después de Twilight Princess Después de Twilight Princess Pero eso es básico Porque tiene la herida en el pecho Se es consciente que con esta teoría Ahora estamos redirigiendo Breath of the Wild A una línea Pero ese no es el Ganon de Twilight Princess Bueno, como que no Es la puta momia De lo que era el Ganon de Twilight Princess Sí Pero el Ganon, la bestia No es la que vemos en Twilight Princess ¿Qué bestia? Cuando Ganon se transforma Cuando vas a luchar contra Ganon 2 Primero maneja a Zelda Que es muy creepy Y después se transforma en una bestia En Ganon Sí, pero eso es Ganon Eso transforma Ganon El cerdo es Ganon Pero eso es Ganon Pero eso es Ganon Pero eso es Ganon Pero eso es Ganon transformado Lo que se supone que hemos visto en Breath of the Wild No es Ganon transformado Es la energía que se estaba escapando de este momento Claro, pero ahí en esa forma parece Ganon No lo veis No Ganondorf, parece Ganon No lo veis Yo veo Ganon Perdona que te diga Yo veo perfectamente la boca Es exactamente lo que estábamos viendo antes O lo que es la sombra Bueno, sí, es verdad Sí, es verdad Ahora que lo he dicho Mira la boca abierta Mirando hacia arriba Tú piensas también en la estética Que quieran brindarle aquí Al propio Ganondorf En este Zelda No te tiene que reen Vale, vale, vale Pero mira Exactamente De hecho se ve como una ropa a la pierna Se ve como si tuviese una falda De lo que es la túnica que lleve Un cinturón Se intuye ahí Todo eso se intuye Es totalmente humano Vamos a esperar al Mario Pero es como que Nada, si va a estar Siguiente fotograma Como que lo vende y pasa Espera, antes de ese fotograma Había otra cosa que quería ver ¿Ves? Eso sí Mira Vale Xavi, ¿sigue vivo? No No, Xavi dice que Xavi se le ha dado Es Ganondorf Sí, es Ganondorf No, está claro que a Ganondorf Mira Y ahora esto Como que muestra Lo que pasó aquí Vamos a ver qué pasa Mira, pa ¿Lo ves? Porque es el mismo sitio ¿Lo ves? Es como un destello Es un reflejo Que se ha quedado grabado Como en sombra De lo que ocurrió Justo en ese momento Como que le está mostrando A Link Lo que ocurrió Dale, dale Dale, mira Chavales Hemos vuelto otra vez Como hace dos años Tío, con las teorías Dos o tres Tres ¡Buah! Yo con esto disfruto muchísimo ¿Eso qué es? Sus botas Es una botas O Link o Zelda Pero creo que es mucho No, es Zelda No, es Zelda Ahí se ve un fuego Una explosión Es que son las profundidades Es que te lo estoy viendo Mira, mira, mira Lleva un anillo Lleva varios anillos O sea, aquí es lo que te digo Que es Se mueve Ha movido los dedos Se está despertando No me puedo creer Que tengo la continuación De este juego No, es que no No, no lo asimino, tío Se despierta Se despierta Para Se le cae la cabeza Hacia atrás Es que es un puto O sea, es un puto Cuerpo muerto Pero es que quiero mover Palante y para detrás Ahí le vemos el rostro Le vemos lo de Que lleva en la frente Ganon Tiene colmillos Tiene colmillos La pregunta es ¿El ojo que tiene en la frente? De hecho De hecho Es la gema De hecho Ganondorf Si no recuerdo mal Tanto en el diseño De Twilight Princess Como en el de Corina of Time Muestra como unos colmillos Si, eso si Eso no es No le vamos a dar No le vamos a dar Muy interesante Pero no como Si, le han crecido Los colmillos Pero es que es cierto Que nunca era un joven No tiene ningún tipo No hay patrillas Se despierta Y mira Y despierta Que puto miedo Da el cabrón Ha despertado Ganondorf Lo que sorprende Es que todo esto Ha pasado de verdad Quiero decir Ahora lo estamos viendo A cámara lenta Los pendientes Gerudos Y aquí Mira ves Analicemos este mapa O sea De donde se está enfocando Esto es desde la meseta Ya lo han confirmado No, no, no Desde la meseta Fíjate que aquí abajo está El templo del tiempo Sí, es la meseta de los albores Este El templo del tiempo ¿El templo del tiempo? Del tiempo El templo del tiempo Mira, mira Es el castillo Lo que está Catapum Debajo del castillo Tío Claro Yo también lo he visto Le va Pero ya no sé Si lo he visto Mira a mí los padres ¿Se está elevando? Esto es raya Mira Estoy pensando En una cosa Que estoy flipando O sea Es que Te estoy diciendo Que el castillo Que hemos visto Es la punta Y dice Verde Algo mucho más Tocho Mira, mira, mira Mira La locura Ahora Mira, está elevándose Eso incluso puede que Es el Letras Esa es la magia La magia de los Sikar Es un puto Pero ojo Que sale de color verde Curioso No azul Pero que está abajo Una hueva Por lo que tiene que ver Y los otros Están en el santuario Mira Lo oscuro Está claro Que se está desvaneciendo El sello O sea Se ha roto el sello Ganondorf ha despertado Eh, ¿qué pone? La secuela 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 Esto se podía incluso 2021, eh Sí Aunque yo Sueño Con que salga Para 2020 finales, eh Pensad Que lo que es el mapeado Motor gráfico Física Ahora sí, eh Cuando yo te lo dije El año Cuando yo te lo dije En el Skate Dijas que no podía ser Hostia, cuco Está así en toda la boca Y lo del Banjo Tío, qué cabrón El toño te ha salido Lo del Breast of the Wild Nos ha faltado Metroid Chaval Y hubiese sido como descomunal Esto, eh Ahí con el móvil Tú, tú, tú Yo esa canción la conozco Callao No, no, no No, no Como toca eso A lo mejor Será la celda Pero no creo que sea No, porque si no Sería la de Skate World Dale para atrás otra vez que lo graba, ¿no? Espera, espera ¿Puedo descargarme de ti? ¿Puedo descargarme de ti? Fíjate que rápido sucede todo en el trailer, ¿eh? Que no puede dar tiempo a ver nada Que Link quita la mano de Ganon Eh, que Link le quita el sello a Ganon Mira ¿Link es malo? Mira A ver, a ver, a ver Fíjate Yo no creo que sea así Se acerca y el sello se quita, mira, mira, mira Porque está haciendo fuerza para que no se quite Y no lo consigue Pero mira, ¿verdad? Link le quita La mano vuelve a Link Yo, mira, te voy a decir lo que creo que pasa Sí Después de Breath of the Wild Detectan que el mal no ha cesado Que sigue existiéndose mal Van a investigar el origen Alguien les avisa de que De lo que sucedió en realidad De dónde está él Y de que necesita eso que tiene Porque eso se lo tiene que dar a alguien Ese guantelete Bajan ahí Para sellarle del todo Y lo que sucede es que Ganondorf Les está atendiendo una trampa Porque justo Casualidad que despierta Estalla todo debajo del castillo Y sale todo para arriba Era una trampa, tío De Ganondorf Estoy puto seguro Claro, a lo mejor Ese brazo solo vuelve A la mano del héroe o algo de eso Y él le hace aposta Que baje para abajo Para que el resto de ellos se rompa Yo creo que Ganondorf La juega De alguna forma esta gente Puede ser Fíjate A lo mejor el sello solo lo puede romper el héroe ¿De qué se quejó tanto la gente? Tío De Ganondorf Y mira ¿Te quejas de Ganondorf? La respuesta de Nintendo ¿Y si Ganondorf solo fuera una herramienta? ¿Quiere decir? Hombre, lo es Hombre, Ganondorf es una herramienta He estado utilizando la momia de Ganondorf Descárgate el vídeo Y con tu editor de vídeo Por lo menos el que yo utilizo Puedes poner el vídeo en la inversa Y lo pones aquí ¿Qué es eso? Ese es Ganondorf ¿En la pared? Sí Es que yo me lo veo bien Mario Mario, ¿tú lo asimilas? ¿Hm? ¿Tú lo asimilas? Yo todavía no mucho, eh Que vamos a tener a continuación De mi puto juego favorito Todos los tiempos Aún no estoy así mirando A Banjo en Smash Vamos por partes ¿No Morgiros 3? ¿Estaba muy bien? No Vayamos por partes ¿Nintendo se os saca la chorra En este 3? Sí Para mí sí Estamos de acuerdo Pero bueno, a ver Que son juegos pedorros También te lo digo Sí, sí, pedorros Pedorros Pero tú ya has salido Con este juego, ¿no? Y ya veis ahora Que esto va a revolucionar YouTube Con teorías Yo quiero reservarlo ya Yo digo nada Pero somos los primeros Que estamos haciendo teorías Aquí en YouTube Que esto está aquí Luego lo cortas Luego lo corto y lo resubo Son las teorías Son las teorías O analizando el trailer Claro, coño Yo río Los ríos No, 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 no Y la mano lo saca ¿Te das cuenta? Me mola muchísimo Me mola muchísimo Porque tiene un tono Súper oscuro, tío Súper oscuro Tiene un tono Súper oscuro Y lo que quería la gente Oscuro y sobre todo Lo que yo digo El miedo que está dando De ver esas escenas Ahí es donde se veía claramente Que el cartillo Estaba subiendo hacia arriba En la mitad Vamos a descargar el video Vamos a descargar y analizarlo ¿Para eso? 2 Yo no soy consciente De lo que acabamos de ver ¿Seguimos en directo? Sí, 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 sí ¿Seguimos en directo? Sí, sí, sí ¿Seguimos en directo? Y estamos analizando Oye, por cierto ¿Cómo va el Civi House? Tengo que esperar La pausa Vale, vale Ya está Ya lo tengo Déjame grabarlo, porfa ¿Lo tienes? Sí Suba el volumen Déjame grabarlo Momentito No, pero luego va a descargar Por si acaso ya ha puesto por Vale, encima Un pampón Te digo una cosa Yo no tenía tanta expectativa en este 3, eh Yo con Nintendo Ya dije, ya lo he dicho Que Nintendo podía cargarla muy fácilmente Pero no, no Pero no lo ha hecho Y así, increíble No le puedes buscar un error en esta O sea No podía olerlo Y necesitasen Y necesitan al portador del emblema del poder para combatirlo Yo creo que no sois conscientes de que Ganondorf les ha hecho las cosas ¿Quieres decir? O sea, si viniese un tío ahí que fuese un mal Y sí o sí necesitan a Ganondorf para hacerle frente Yo creo que no Yo creo que es eso Que está despertando el mal Y van a investigar Porque es que son las profundidades del castillo Y además es eso Que están de exploración ahí Y no sé Venga, vamos Espera Cuando tú me digas A ver Suena como tan poder Espera Subo el volumen Silencio, por favor Dale Espera Ferre No I No 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 Ya está llanando una vasos múltiples. ¿Eh? Sí, ya puedes, Yugi. La mesa aquí, ¿eh? Si puedes, si puedes modificar, porque voy a... ¿Lo tienes ya? Ah, bueno. ¿Lo tienes al revés? Pero ya lo has hecho tú. No, está ahí así. ¿Al revés? Joder, está algunos que rápido. Ponlo en la tele, Yugi. No, aquí. ¿Puedo poner en la tele? Ah, pero no está el micro. Ponlo en la tele, Yugi, y está en las Samsung 7. Pues es la música de Polifiencias. ¿A mí más te parecen las palabras de Fay? Parece Fay, parece Fay. No. No. Un heavy, ¿eh? No. No sé. ¿Cómo van a ser cuatro años de desarrollo de este? Ya tiene el motor gráfico, y tiene la física, y tiene todo. Yo creo que no. Ya menos. ¿Cuál es más robótico la voz? No. ¿Dónde está ese video, Yugi? Ponlo en la tele. Que le damos. En la 7, Samsung 7. Alguien... En el chat. Un poco para atrás. O sea, ¿no significa nada? Dice Nada que conozcamos Galo no estará ahí Vamos a por tabaco Hay gente que no tiene que tener Y no volvemos Es que esto lo que es mejor en un pueblo Dame una cerveza Bueno, no quiera Póngalo al micrófono No, pero si que lo pueden poner aquí en la tele Y si oye, te lo estoy diciendo ¿Es en Youtube o no? Pues porque no le das ahí al simbolito Dando al simbolito Ponlo tú, pon el vídeo Dime dónde está Lluvia Que complicado eres, macho Lo acabo de conectar Lo acabo de conectar, a ver Sí claro, pero tú lo vas a enviar y se va a poner El app que está diciendo Youtube, no se va a abrir Es nombrador La reproducción es anormal Es la reproducción Es la reproducción ¿Cómo se llama? Lluvia Brazos de Wild 2 Reverse Ya se ha quedado con Brazos de Wild 2 A mí no me gusta que lo llamen así No, tendrá otro nombre Hombre, hasta ahora hay que llamarlo así Qué fuerte, tío Hay que llamarlo así Es que, tío, no puedo, de verdad A ver, a ver A ver, a ver Hazlo acelerando 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 Pero esta no me recuerda Es fine No, tío, eso es un cántico No, no, no Ahí como hablaban Mira, ahora se está hundiendo el castillo, tío La han arreglado La han arreglado No, no Pero esta Va en verso Bueno, chaval, acaban de petar el dedo ese, eh Es que, no hay que más fácil, tío A mí se me suena de algo, no sé qué. Porque el no séptimo han llegado en dos. Ponlo en por dos. O uno con cinco, pero la primera. No hace falta que le tiras atrás del tú. Algo de mazmorra, alguna gancho de mazmorra. No lo sé, tío. Aquí no hemos caído a la primera. Ya os dice, vale, hostia. No es nada. 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 Voy a probar la otra vez. Por algo parece, ¿no? Aonuma, eres un cabronazo. Algo es, pero... Algo tiene que ver ahí. O Fukiibayashi. No sé yo quién de los dos habrá sido el cabronazo que ha hecho este trailer y nos está volviendo loco. Uno de los dos. Fukiibayashi o Aonuma. Bueno, quieren que sea la canción de Fui del Templo y Vida. No, que va. El corazón. Como que ya vuelva a latir, como que ya ha resucitado. Que reventada D3, eh, chaval. Puta Nintendo, chaval. Vale, lo intento. Vale. Puede ser un nuevo tema para el juego, no creo. ¿Qué? ¿Cómo has parado eso? Que estamos todos tan ahí happy... Creo que es para saber... Es para ver eso, pero... No, no, pero nos ha pillado ya todos los superhappy. Ahí tiene más. Ahí está. Poner el trailer original al doble de velocidad. Al doble de velocidad. No. No creo que sea eso. No, yo creo que no. Las ruedas del pico nevado de Twilight Princess. No, que no, no busquéis referencia tan random porque no. Si fuese una referencia sería... A un tema principal muy conocido. Yo creo que le estamos sacando un sentido que no tiene. Porque ya te digo que el tema... El tema es lo que es. Ya solo el tipo de música que es, la música al revés... Eh... Las voces así... Esas incidencias... Yo te digo lo que me parece que es... Os podéis creer que estoy aquí dando la vuelta a la cabeza y diga... Por eso el conjuro va a cerrar. Asimíralo. Asimíralo. Lo que me parece que es... Es una melodía muy cortita que se repite en bucle, que repiten una y otra vez las mismas palabras. Es un conjuro. 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 Claro. Si yo he pensado y digo... Hostia, una expansión. Y de hecho, cuando hemos pensado en decir... Hostia, esto es cien años antes... A ver un momento. Quizás existe la razón por la cual... Es un conjuro. Cuando se descubrieron los guardianes... Se descubrieron debajo del castillo. Claro, quiero decir... Esta es a lo mejor la razón por la cual... O sea, es un círculo vicioso. Es el origen del poder de los guardianes. Bueno, quiero decirte... Toda la tecnología seica... A lo mejor la tecnología seica se basa en... Robar sustrato de Ganon. Y es precisamente lo que desencadena el cataclismo. El robar poder de Ganon... Activa el poder de Ganon. No lo sé. En fin. Pero... Más despacio... A ver, lo que dice el Dan... Tiene mucho sentido lo que decimos. Puede ser el conjuro que se repite todo el rato... Que cuando despierta Ganon... Se acaba de oír esas palabras. Sí. Es que es un cántico. Es un conjuro. De hecho, esa mano me suena... A... Podría ser alguno de los que están en los numerosos templos. Seika. O uno más. Eso es tecnología Seika. Y yo lo siento por los spoilers... Pero en el DLC... Se ve algunos más... Y entre ellos se ve a un principal... Se ve a un monje principal... Y eso no quita de que no hagan todavía más. De hecho... Es un trocito de la canción del tiempo repetido muchas veces. Yo creo que... De hecho, la estética de la mano... O del propio Ganon de cómo está la... Se parece más... La momia de Ganon es exactamente igual a los monjes de los Seikas de todos los templos. Claro. Es una momia. Es igual. Es de la misma época. Es una momia. Es un Ganon joven. Ah... Pero aquí no. Que sea joven o viejo ya... Eso ya se irá viendo... Pero por eso mismo digo... Por otro lado, no hay que situarlo en una línea cronológica. En lugar... En... Quiero decir... Si podemos localizarlo en una línea cronológica. Pero... Mmm... No lo hice nada. Mira, tú... Mira, tú... ¿Tú tres cosas que te... O sea, no tengo ganas de jugar a Brazos de Wild? Muchas. No. Bueno, sí. Podemos jugar esto tarde, yo creo. Mmm... Cuando estuvo Dani otro día en mi casa... Me ayudó a... A conseguirlo... Ya, eso hice. Lo del... Lo del órgano... Lo del órgano... Lo del órgano es cierto. El órgano de Ganondor se escucha. Eso es cierto. El órgano de Ganondor se escucha. El órgano de Ganondor se escucha. Se oye un órgano. Y un piano. Muy, muy agudo de fondo. Hay matas de órgano que pueden ser las del piano. No. Se escucha un piano. ¿No oyes esa sostenida? Sí, sí. Sí, eso es un piano. Puede ser incluso complementario al órgano, pero... Cucos. El día que salga esto, por favor, hazte un favor. No... No te lo pude decir. ¿Va a ser jugable? ¿Cell? No creo. No. ¿Por qué tiene el pelopuerto? 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 La primera razón por la que tiene el pelopuerto es para diferenciarlos de brazos de Wild? Eso es el principio. Hacerse entender que ha pasado tiempo. O bien antes o bien después. Porque también se nos está... Una cosa. Una cosa. Si despierta Ganon y estáis Zelda y Link, Zelda tiene la Trifuerza. Se la quita la Ganon. ¿Está lento? Link 2. Mejor su misión era poder hacerse de la Trifuerza. Se rompe el sello y le quita la Trifuerza. Porque la Trifuerza la tiene Zelda. Link no la tiene. Link no la tiene. La tiene toda Zelda. El tema es que venimos de un Zelda que ya ha cumplido un poco... Mira. ...el Sota Caballo Rey de todos los zeldas. Quizá este sea más retorcido que todo eso. Quizá el hecho de que hayas visto que hay un artefacto que le está subrayendo algo a Ganon, y te da a entender que hay un cuarto participante en todo esto. No, pero lo que se puede ver... ¿Te refieres al Heraldo o algo parecido? No. Más mundano. Quiero decir, yo creo que hay un cuarto participante. Creo que los Seika involuntaria o voluntariamente están detrás de todo esto. Porque han llegado. Porque han llegado. Básicamente, lo que se ve ahí a lo mejor es el momento de cuando a Ganon lo sellan. En ese flashback. Es lo que más pinta tiene. Ahí está claro que se ve la energía oscura de Ganon 2. Esa mierda es el conjuro que lo tiene sellado. La música es el conjuro. Eso, mira. Porque en el momento en el que se rompe el sello, la música deja de sonar. Esto, mira, para. Todo esto... Todo esto... Lo mantiene sellado. De hecho, es que está tapando la herida de la que está saliendo. De la que se está escapando. Claro. Todo esto es la energía. Al final y al cabo... Es como que Ganon se va escapando más. Como que no lo contiene. En serio. Cuando tú luchas contra Kala y Mitigano. Que se ve toda la energía concentrada. Que lo único que hace es coger trozos de los artefactos. De todo lo que se ha ido encontrando. Por esto. Porque todos los guardianes estaban enterrados debajo del castillo. Lo único que hace Ganon. O Ganon 2. Es recoger todas las piezas y hacerse como una especie de injertos. Con todo lo que pillan. Que es lo que vemos. Y luego Ganon es la energía pura de todo esto. Vale, eso es. A ver, dejadme un momento. Viene siendo el heraldo, básicamente. Dejadme un momento exponer. Dejadme hablar a mí. Y a ver si estoy de acuerdo o no. ¿Tú cómo lo siento en tu casa? Déjale hablar a él. Esperadme. 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 Esperadme un momento. No me cortes. ¿Vale? A Ganon 2. Como podemos ver. Pero no lo está enseñando del todo. Ya que estamos viendo que su energía está... Ha escapado. Ha hecho lo que ha dicho Fran. Ha salido a caer a mitigar. Ha poseído a los guardianes. O sea que Ganon 2 por completo no está liberado. Si no son parte de él. ¿Vale? Posee a los objetos, animales. Y lo estamos viendo como aquí. O sea la rata lo posee y lo consume todo. ¿Vale? Link y celda se acerca. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo aprendemos en esta foto? Ahí están descansando para echar agua. Y además aquí se ve como... Es una oscura bonosa. Todo lo que tira a la base. Ese es el viaje que hacen hasta abajo. ¿Vale? Ahí se está viendo y se ve... ¿Vale? Que lo están sellando y al acercarse pues... Se los atrope como podemos ver. Pero no es la clave aquí. Esa es la mano de celda. Como que se la lleva o algo. Se ha quedado ronco macho. Pero Link... Escucha. Sí, pero por favor me interrumpas. Pero la mano salva a Link. Celda se la lleva con la trifuerza. Y entonces cuando se la lleva ella sola, despierta. ¿Por qué no está Link? Era una trampa. Era una trampa para coger la trifuerza. A ver, ponme eso que quiero verlo. Claro, claro, pero... Que se lleva a celda. Está muy bien planteado. Si esa mano me ha cogido a Link... Para salvar al héroe. La mano salva al héroe. Quiere decir que estaba reteniendo. Lo que te llevo diciendo... Lo único que hace es deprisa y corriendo. O sea, Link... Link agarra a celda para salvarla. Pero ¿por qué no me dejéis terminar? Porque ya habías terminado. No, no he terminado. Os avisa. Y habla ahí. He dicho no, interrumpáis. Mira. Lo ven, lo descubren. ¿Vale? ¿Lo veis? La mano está reteniendo a Ganondorf. Porque... Sí, sale parte de su poder, pero no sale su poder completo, que es él. ¿Vale? Que está dentro de él. Como podéis ver. ¿Vale? Lo está reteniendo. Se rompe el sello. Habéis visto que la mano se queda en Link. Se rompe el sello. Y... Link va a rescatar a Celda, pero la mano rescata a Link, porque va a necesitar al héroe para el futuro. Claro. ¿Ves cómo se va a Celda para abajo? Eso se destroza. ¿No estás viendo que hay un terremoto? Sí. Hay un terremoto. Hay un terremoto. Hay un terremoto. Se rompe el sello y Celda se cae para abajo. Con Ganondorf. Con Ganondorf, perdón. Pero la mano salva a Link, porque tiene que haber un héroe. ¿Vale? Entonces, ¿ves cómo se cae? Se cae Celda con Ganondorf. Y Link se queda arriba. Intenta salvarlo, como habéis visto. Y ya se queda ella sola, abajo, con Ganondorf. Que es cuando despierta. Otro 100 añitos. Venga. Que es cuando despierta y le roba la Trifuerza, que es su plan. Entonces la cosa es, yo creo que hay un accidente. Y que la mano tiene que soltar el sello para salvar a Link. Sí. A lo mejor. Porque a lo mejor, si no... Puede ser. Yo no lo veo así. Puede ser que sí. Se ve forzada a... Vamos a ver. Tú no lo ves así, pero Ganondorf, aunque esté contenido, parte de su poder está por ahí rondando. Provoca un accidente, que a lo mejor puede ser que muera el héroe o Celda. Entonces la mano obliga a romper el sello para salvar a Link. La cuestión es, o sea, ese Ganondorf y ese sello llevan ahí debajo del castillo 10.000 años. 10.000 años. 10.000 años. ¿Por qué 10.000? O sea, la última aparición de Ganondorf antes de Verazos de Wild es 10.000 años antes. 10.000 años antes. Claro, eso es lo que te cuenta Impa. Hace 10.000 años. 10.000 años. 10.000 años. Esto está viendo que Link tiene una especie de artefacto o algo que está tratando de ayudar a la mano esa que está conteniendo el poder de Ganondorf. Bien. Y Ganondorf lo que hace es reventar en energía. Link se ve rebotado porque por eso hace así con la mano. Y porque no reventa en energía antes y se libera. Entero. Porque no puede. Si te estás dando cuenta, no puede. Ganondorf no se puede liberar de la mano. Link, escúchame. Ganondorf no se puede liberar de la mano. La mano la está aprimiendo. No se puede liberar. Entonces, él tiene que hacer algo para que la mano lo suelte. ¿Qué es lo que puede hacer? Tiene en bandeja a la diosa Ilia y al héroe. Es que los tiene frente. Tiene sus máximos rivales directos en frente. Y tiene la mano que lo tiene conteniendo así. Claro. Pero si puede provocar algo para que la mano deje de romper, deje de tenerlo sellado. Para ayudarle. Vamos a ver. Yo tengo a Dan sellado aquí. ¿Vale? Y Dan sabe que tú eres muy importante para mí. Hombre. Y escúchame. Pero escúchame. Vamos a poner, por favor. Seriedad. Vamos a ponerle gente. Yo tengo aquí sellado a Dan. ¿Vale? Y tú eres muy importante para mí. Él, aunque yo no tenga sellado, él puede hacer cosas. Y tú eres muy curioso y has venido a ver qué pasa debajo del castillo. O yo te ha traído. A debajo del castillo. Él te ha traído debajo del castillo a la trampa. Entonces, él sabe que yo no le asustaba con ningún concepto. A no ser que lo que me importa, esté en peligro. La diosa y el héroe. Lo pone en peligro, lo suelta. Lo más importante de todo, es que viendo esto, Breath of the Wild, en realidad, es panaz. Claro, ¿qué quiere decir esto? En realidad, en verdad. Ni los elegidos, ni las bestias... Quiere decir que todo el argumento de Breath of the Wild 1, se debe a una gotera de la filtración de este sello. Sí. O sea, todo el cataclismo... Todo. Claro. Como desenterraron cosas... Como desenterraron cosas, pues la no se aprovechó para... La cosa es que la magnitud del peligro aquí, quiero decir, es que es lo que dice Mario, es que se escapa un poco de ese mal, que es lo que... Solo un poco. O sea, lo tiene sellado, y de lo que tiene sellado, lo que se escapa, es lo que causa todo Breath of the Wild y los 100 años anteriores. La destrucción de Hyrule, básicamente. Solo un poco. Y aquí se va a soltar del todo, a desatar... Y va a salir entero, y quien no te dice que no coja la trifuerza. Y pedir una ciencia alemana. Porque pedir una ciencia alemana... No, pero ahora mismo él va a coger la trifuerza. Va a coger la trifuerza. La cosa es que la tiene Zelda. La cosa es que la tiene Zelda. Claro. Mirad como te orizo. Mirad como te orizo. Mirad como te orizo. Mirad como te orizo. Joder. Te tengo. Eso es lo que estamos viendo. Ese plan. Te tengo Zelda. Claro, Zelda ya ha caído abajo en ese temblor de tierra. Te tengo Zelda. Y aquí, minutos antes, se ve... Es que han cambiado el orden del trailer. Mirad. Han cambiado el orden de la cinemática. Sí. Mirad. Aunque tampoco te llegan a explicar por qué... Ponlo otra vez más lento. Esperaos un momento. No, porque más lento no se ve bien. Esperaos. ¿Veis? La mano acaba en Link. De alguna forma. Que quien no nos dice que sea su nuevo compañero. Que esa es su... Tiene una herramienta él. No es la mano. No es la misma mano que la del sello. ¿Que no? Mira. No, porque la mano la del sello tiene ese brazalete. La mano que tiene Link es un utensilio. Es un artefacto. Ese es el sello. Y Link tiene un artefacto él. Que no es la mano de ese. Es la mano, pero es que es del mismo color, tío. Mira. Mira. Mira las ondas. Mira, mira, mira. Link está ahí porque va a terminar de sellar a Ganon. Claro. O sea, Link está ahí porque... No va ahí de casualidad. Va a terminar de sellarle Por supuesto que no va a meter a su alidad Pero que le sale rana Que le sale rana efectivamente Hombre, le sale rana no Ganondorf sabe lo que tiene que hacer Derrumbarlo, mirase Provoca, mira Aquí está Joder tío Ahí estaba Se cae Link Intenta cogerlo Intenta cogerla Y lo que yo te quiero decir es que la mano La que ha estado sujetando a Link Coge a Link tratando de coger a los dos Pero Zelda no va a poder Link coge a Zelda y esta a su vez coge a Link Para llevarse a los dos Pero no va a conseguir llevarse a Zelda Y ahí ya se ha liberado Ahí estamos viendo como se libera Eso no es una imagen de pasado Puede ser la escena final de todo esto Ese es el momento de que Ganondorf Acaba de liberarse Y ha recuperado su estado original Totalmente Lo ves más gordo Lo ves más Que no es una momia Lo ves con todo su poder Es un Ganondorf Porque acaba de renacer Es un Ganondorf porque no tiene patillas La momia no tiene patillas Está bien, está rayado Cuantos Ganondorf conoces que no tengas patillas Que no tengan patillas Pues mira, está el de ahí abajo El de la carnicería Fuera de coñas Aquí está claro que Link va a enseñar a Ganondorf Porque claro, si lo sé ya se acaba el mal A tomar por culo Lo va a llegar una vez por todas La cosa está Es que Ganondorf se aprovecha de la situación Le tiene una trampa Se lleva a Zelda Y despierta Un poquito más rocambolesco Sabemos que Zelda tiene La trifuerza completa Ella En brazo de guay Vale, vale, vale Pero eso es lo que yo voy O sea, si Zelda continúa teniendo la trifuerza completa A Ganondorf ¿Qué coño le importa? Chavales, chavales, chavales ¿Qué? Ya No, 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 no Por favor Link tiene que tener algo que le haya dado Zelda anteriormente Porque si coge Si coge a Zelda Con toda su trifuerza completa Link Es uno más A él no le importa No tiene nada que hacer Porque si Ganondorf Tiene toda la trifuerza para él Algo tenía que darle ya anteriormente Zelda a Link Para que Vale, tengo a Zelda parte de la trifuerza Pero me falta el capullo ese Que se acaba de escapar Con algo que me interesa No te he entendido No me has entendido A ver, te vuelvo a repetir Zelda es un cebo Zelda es un cebo Pero es la diosa Ilia Es que arriba Es la rival El de la Link Chavales, lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es rayar a la gente Así que por favor Vamos a terminar Vamos a terminar el directo Y luego si queréis Si queréis Ya seguimos hablando de esto Que es lo que vamos Venga, Banjo en el más Banjo en el más He acertado Breath of the Wild 2 Es una auténtica pasada Y que bueno Que lo que dice Que lo que dice Dan Pues digo Fran y Dan Pues yo te comprendo lo que dices Que tiene la trifuerza Dalen 2 se la quita Y tiene su máxima rival Frente Y has dado Veremos otro trailer No sabemos cuándo Porque tardamos Cuánto tardamos En verlo de Breath of the Wild Trailer De año tras año Año a año Claro Año a año Y hay que agradecer Bueno, los Game Awards Y hay que agradecer Que este es de 1 minuto y 20 Porque hay alguno que... Sí, bueno A ver Pero tenemos un problema Que este 1 con 20 Que enlazarlo con todo Brazos de Wild Esto ha abierto la veda Totalmente otra vez Sobre todo a mi Y a toda esta gente Que me ha encantado subir De días Ha abierto la veda Hay que decir Y os digo que voy a la veda Esa imagen es después de que se suelte el sello El pelo vuelve a tener vida En fin Que... Esto es más rojo Tengo que decir que para mi Para mi personalmente Nintendo ha conseguido reanimar por completo Y realzar lo que ha sido este 3 Porque estaba diciendo ya Que era bastante flojo Se lo estaba diciendo a estos ayer Y de hecho ayer puse a estos Ayer lo dijiste Que era de los más flojos Que había tenido en los últimos años La ausencia de Sony se ha notado mucho Se ha notado mucho Y... Y no confiaba Lo he dicho antes No confiaba mucho en que Nintendo Fuese a hacer gran cosa Y la verdad es que Ha dado juegos Ha dado fechas Ha sido directa Ha sido rápida Concisa Y... Sorpresón final Un sorpresón que yo creo que... Pero el sorpreba es nadie Nadie, nadie Cualquier cosa es en todo esto Hasta el Fs no lo esperamos más que... Si Así que nada Yo contentísimo Y bueno Supongo que resubiré Toda la parte en la que teorizamos Sobre el trailer Como un vídeo también individual Para la gente que quiera verlo Por supuesto Y nada Me imagino que Si hay ganas Podemos incluso hacer un debate Ya cuando tengamos ideas claras Más en el futuro Un vídeo juntos o lo que sea Yo les voy a comentarlo Un podcast o algo de eso Pero nada No quiero rayar más a la gente Sobre todo Muchísimas gracias a las 1300 personas Que hemos sido 1700 creo que hemos llegado a tener Durante lo que era el directo O sea que... Muchísimas gracias Y nada Nos vemos en el próximo vídeo directo O lo que sea Y nada Gracias a todas las nutrias A Nutria Bros Adiós Adiós Guapo Guapo Adiós No yo no Adiós Adiós Gracias por ver el video.